Cuando uno hace una recría en la Patagonia tiene una ventaja y una desventaja. Antiguamente, cuando el grano yo decía no era tan caro el flete y el maíz era un poco más barato que en la actualidad, yo podía hacer un destete a los 6 meses, metía a comer un ternero durante 100 días, ganaba aproximadamente un kilo por día, con unas conversiones promedio de 7 kilos, 7 kilos a 1, 7, 7, 1, 8, dependiendo de la lluvia, tengo medidos en momentos de mucha lluvia, mucho barro, conversiones de 12 a 1. Hoy con el kilo del maíz, con el kilo de alimento balanceado, con el kilo de los subproductos, es casi que no es económicamente rentable. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando en estos sistemas? Hacer recrías de 4 o 5 meses, que esos animales ganen en promedio unos 200 a 500 gramos, donde el animal pueda desarrollar caja, y el productor que tenga mallines muy interesantes o pasturas puede hacer un ovillo pastoril. De esta forma, los costos de alimentación, como se hacían antes, que el animal se entraba a encerrar directamente, es la única forma de poder llegar con un producto viable.